Hola, ¿estás ahí? Dime Eh, mira, eh... Te he querido confesar algo desde hace mucho tiempo Pero no he podido ¿Será que tú... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! No hay nada más refrescante Blue La manera más cool de pasar la vida Toma uno, acción ¿Pero qué voy a decir? ¡Corten! Toma dos, acción María, ¿por qué me dejaste? ¡Corten! Toma tres, más emoción, por favor, acción María, ¿por qué me dejaste? ¡Corten! Toma cuatro, necesito que salga Acción María, ¿por qué me dejaste? ¡Llora, llora! ¡María, ¿por qué? ¿por qué me dejaste? ¡Grita! ¡No! Ya estamos de vuelta con más de su noticiero Ni Entiendo News Seguimos con noticias internacionales Y en la décima primera cumbre de villanos Unidos El representante de Street Fighter Declaró que este era el mejor juego de la historia Just Lady Brito nos informa Gracias estudio Esta misma tarde Mr. Vixion Máximo villano de Street Fighter Declaró que donde él es villano Es el mejor juego de la historia Y declaró Que Street Fighter Es el mejor videojuego del mundo de la historia Es el videojuego que ha contribuido más Con el vicio de los niños Y yo Además Soy el villano Más villano El historia ¡Más villano! Estas polémicas declaraciones han causado molestia entre el grupo de villanos representantes de los videojuegos Y piden al máximo organismo que sea expulsado de la cumbre ¿Quién radio le dijo a él que tiene que ser mejor? Aquí estamos todos para derrotar a Mario y a su secuace No tiene que ser egoísta Villanos unidos jamás será vencido Villanos unidos jamás será vencido Esta es toda la información que se maneja de la sede OVU Reportó para Nintendo Just Lady Brito La Interpol logró capturar a un peligroso e importante fugitivo venezolano Desde las Islas Canarias Nuestra compañera Andrea Pulgarín nos reporta Nos encontramos en las Islas Canarias En donde se está realizando la captura de la princesa Peach Cabe destacar que dicha princesa escapó de Venezuela hace semanas hacia las Islas Vamos a acercarnos a donde se encuentra el comandante de la Interpol Para que nos dé declaraciones acerca de cómo fue el proceso de captura Bueno, sí, esta princesa la hicimos una búsqueda muy ardua por todo el territorio de la Isla Canaria Y pudimos dar el paladero de ella Y entonces ahora las vamos a trasladar hasta la ciudad de Venezuela Donde va a estar a la orden de la Fiscalía Gracias comandante Estas fueron declaraciones del comandante en jefe de la Interpol Esto es todo, hasta los momentos regresamos con ustedes en Ni Entiendo Están candela esas discusiones, ¿no te parece? Es que esos muñequitos salieron de los videojuegos para acabar con nuestro país, definitivamente Sí, vamos con las noticias económicas Para dar un paso gigante y pese a la crisis económica mundial Los creadores de videojuegos hicieron en Margarita el arcade más grande del mundo Adonis, ¿qué nos tienes? Gracias a la fusión económica de dos grandes compañías de videojuegos Como son Shang-Chi Chong Game y la BlizzCon Mission Logran dar un nuevo repunte a su economía con un doble propósito Entretener a los jugadores y entrar al libro del récord Guinness Y nada más y nada menos que construyendo la máquina más grande del mundo en el arcade En estos momentos tenemos al Dr. B Que nos dará declaraciones sobre este nuevo invento Bueno, sí, efectivamente esta es una máquina co-creada Donde los jugadores tienen que montarse en una escalera de dos metros para poder llegar a ella ¿Ves? No existe ningún tipo de moneda ahorita porque en realidad no hay Entonces no estamos funcionando con Chiqui Luqui Para que ella sea la portadora Y ya no vamos a crear una moneda como tal Sino porque va a ser unas galletas, porque tiene que ser el tamaño de una arepa O una torta de casabe Estas han sido las declaraciones del científico loco Y bueno, le preguntaremos a los jugadores en estos momentos como la pasa Estamos jugando fino, estamos jugando carrito ¡Y ganado! Reportó para ustedes Adonis Guerra Para Nintendo News, ni entiendo nada La UBA hace un fuerte aumento de matrícula debido a la contratación de nuevos profesores Que vienen desde Estados Unidos Específicamente de un juego llamado Grand Tree Algo así Tengo que hacer un curso de inglés San Antonio Duberlin Machado nos va a reportar Ya me doy la cintura Sigamos Nos encontramos en la Universidad Bicentenaria de Aragua Para informarles que esta casa de estudio invirtió una suma de 100.000 bolívares fuertes En la contratación de nuevos profesores Lo cual los estudiantes tendrán que cancelar 7.000 bolívares por cada semestre En este momento nos trasladamos al aula donde están impartiendo clases Para entrevistar a uno de los profesores Tenemos acá el testimonio de uno de los profesores ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Carl Johnson Aquí nosotros estamos con el apoyo al contrabando y al delito Para la vida fácil de muchachos Tú me entiendes, ¿verdad? Al consumo de drogas Para que vayan así todo burda en notado Pero en notadísimo A robar los Blackberry y la cartera Estamos haciendo planes estratégicos Para utilizar armas Pero potentes que nosotros mismos fabricamos Nunca antes visto en una casa de estudio Tú me entiendes, ¿verdad? Muchas gracias, señor Carl Estas son las de nuestra relación del señor Johnson Por este lado podemos observar que están impartiendo clases Un profesor acerca de armas Y por este lado tenemos a la profesora especialista en armas Al final tenemos a la profesora especialista en cigarrillo Esta es la situación que se está presentando En la Universidad Bicentenario de Aragua La nueva forma de impartir clases Que obtuvieron estos profesores Reportó para ustedes Nada, vale, reportó para ustedes Duelí machado Dame tu Blackberry, dame todo Duelí machado Está raspado Vamos, vamos Vámonos Vámonos Ay, a mí también me duele la espalda Tranquilo, chamo Para aquellos que están cansados Estresados Y que necesitan un cambio en su rutina Marion Solís les envía una alternativa Desde Circus Charlie Gracias estudio En este momento nos encontramos en las instalaciones de Circus Charlie Donde se están presentando las nuevas terapias antiestrés Charlie, quien es el principal precursor de estas nuevas actividades Nos estará explicando cuáles son las terapias que se realizan Para decirle adiós al estrés Entre las actividades que se realizan son Montar el león saltando aros de fuegos Caminar sobre una cuerda floja mientras saltan los monos que aparecen Saltar sobre pelotas de playa gigantes Montar un caballo y esquivar los obstáculos Por último y finalizando el trapecio La invitación es para que todos los personajes de los videojuegos Vengan a realizar las terapias Reporto desde Circus Charlie Marion Solís Para Nintendo New Voy a tener que ir para donde está Marion Ya no aguanto más Pero vamos a continuar con más de salud Y parece que el dengue hemorrágico Está atacando la salud de nuestros videojuegos Roxima Rodríguez Se encuentra en el hospital Uyapar Liu Kang y Johnny Gay, personajes de Mortal Kombat No pudieron presentarse a la grabación del nuevo videojuego Porque están infectados de dengue hemorrágico Y están internados aquí en el hospital Uyapar Uno de los más reconocidos de la ciudad Bueno sí, Johnny Cash y Liu Kang se diagnosticó lamentablemente dengue hemorrágico Y están recluidos en este hospital en terapia intensiva Muchísimas gracias doctora Y por aquí viene llegando Sonia Ella es integrante de Mortal Kombat Cuéntanos Sonia, ¿qué te sucedió? ¿Qué tienes? Me siento muy mal No, esto posiblemente tenga los síntomas de la gripe porcina ¿Cómo síntomas de porcina? Y tu compañero, ¿quién te pegó eso? No os voy a decirle, estábamos en grabación y no pudo asistir porque la verdad me siento muy mal Es decir que aproximadamente no tienen regreso para la pantalla No, en diciembre probablemente Bueno señores, esta enfermedad aparentemente es otra de la que está infectando a todo el mundo Y regresamos con más de Nintendo New por Roxima Rodríguez Fantasmitas del juego japonés popularmente llamado Come Cocos Protestan por no estar en actividad dado la salud de Pac-Man La señorita Pac-Man nos reporta Sí, bueno, Oscar Escalante, esto es contigo Bueno, en este estudio nos encontramos al frente del Prazo de Justicia Donde los participantes del juego Pac-Man se encuentran manifestando que quieren jugar Vamos a ver cuáles son sus declaraciones Hola, buenas, ¿cómo es tu nombre? Pinky, Pinky ¿Y el suyo? Blinky, Blinky, preciosa Cuéntanos cuál es la situación Bueno, la situación es que Pac-Man está así como quedado, como achantado Así como descartado el juego Está así como, como, como agüe Bueno, eso mismo, pues ya estamos aburridos y queremos jugar ¿De dónde está ocurriendo esto? De dos en dos semanas Y es verdad, está muy lento Muy quedado, muy achantado Ya no se desliza por las paredes Y queremos jugar Estas son las declaraciones de los fantasmistas Pinky y Blinky Y vamos a ver cuál es la opinión del señor Pac-Man Hola Pac-Man, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy agitado, guaca, guaca Y yo, ya estoy gordo Ya he dado a comérmelos a ellos Yo quiero, yo quiero jugar Pero no puedo porque estoy gordo No sé qué hacer Estas son las declaraciones que tenemos hasta ahora Regresamos a los estudios Reporto para ustedes Y buenos escalantes New, no entiendo nada Definitivamente eso pasa cuando ya uno está un poco viejo Mi querida Ketty Sin duda, sin duda Pierde la velocidad por completo Sí, de verdad Bueno amigos, nos vamos a una breve pausa publicidad Mientras yo hago un fueguito más Ya volvemos Al regreso vamos a tener una noticia sobre el ping pong El mundial de ping pong Y veremos también las imágenes súper exclusivas del calendario de Mario Bros Mucho más en la tercera parte